¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en Call of Duty Plagos 6 en la vetilla y el día de hoy estamos en un modo de juego nuevo que es enfrentamiento, básicamente son mapas pequeños donde pues... pues básicamente son mapas pequeños que es como modos de rollo duelo por equipo, dominio, baja confirmada y tal pero mapas muy pequeñitos que han metido dos mapas nuevos, Gala que es ese y otro que se llama Pit que todavía pues no lo he visto en mi primera partida en ese modo y a ese tío lo vamos a matar, uff, que se ha muerto ya vale, es muy, muy pequeño vale ojito oh my, oh my god oye por cierto me he cambiado el operador, ya tengo el operador de nivel 20 vale, uno por aquí vamos a intentar sacar una buena rachita, una partidita guapa bueno, lo intento siempre, ¿no? pero... vamos a intentarlo de verdad ojo espérate no quería pillarlo como escudo humano, no lo he podido pillar, ¿por qué? ¿por qué no me ha dejado? creo que hay que darle dos veces, no mantenerlo tío, era más fácil si lo mantenía vaya que ni pasa, me acabo de meter mi colega chaval era más fácil si lo mantenía yo creo pero... en plan rollo... no, este me gusta más el otro respawn, la verdad ostras vaya... oye, los colores llamadme tiki miki, ¿vale? porque soy un tiki miki pero los colores de la chapa no me gustan porque no son ni rojo ni azul es como un rojo anaranjado y un verde como agua jaja sé que es muy de tiki miki, pero... pero... eso sí, en plan... me parece que no son... de esos colores, no se me raya oye, este respawn que te puedas quedar aquí atrás ¿vale? ¿qué te ha parecido? bueno, eh... yo quiero pillar unos escudos humanos, tío todavía no he pillado ninguno, tío y no sé si se me pondrá el chat de proximidad ¡Oh! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! molaría vale, me tengo que poner el chat de proximidad solo para eso, tío me gustaría escucharlo ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡שלgo a la mordida el polvo! ¡Hey! ¡Usted tío! ¿Y ese pavo? ¡Jajaja! Yeah, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Pero prometo de brun Spectro! ¡Jajaja! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es brutal, es brutal En plan, es completamente brutal Pillao un pavo, tío No sé qué me pasa, pero Es que me hace mucha gracia, tío Es brutal, es brutal En plan, no tengo tu nombre Es brutal, hola la tierra que me están metiendo Vale, no sé si me puedo poner El chat debo en plan, rollo, quitármelo Y solo dejármelo ahí, en plan Rollo Ojalá dejármelo solo para Cuando pille a alguien poder hablar con él, tío Me encantaría decirle cosas y me encantaría escucharlo En plan, ve que dice, vale Estoy muriéndolo mucho, eh Buah, qué risa, tío Oye, tío, los sniper de verdad Os los podéis meter por el ojete, tío Qué pesado, loco O sea, tío, qué gracia me ha hecho Hola, 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 tío, hola, tío Me acaban de drogar Me acaban de drogar, tío Vaya, y eso Pero, tío, tú, esa es bien a la delinterna que hay, tío Esa es bien a la delinterna que hay, tío Pero, tío, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, una navita por ahí Nos curamos Vale, a ese se lo han cargado Son muy pesados los de la delinterna Venga, hombre, tío Pisao, loco Vale No, tío, de verdad, eh Que son muy, muy, muy pesados Ostras, tío, qué gracia me ha hecho Que la delinterna, te lo prometo Me hace demasiada gracia, tío No sé por qué Pero me hace mucha gracia, eh Eh, pero aquí puedo subir, ¿no? No hay no ser, ¿hay un tío aquí? Hola, buenos días Buah, me ha encantado, os lo prometo, eh O sea, qué felicidad, tú Qué gracia me ha hecho, tío De verdad, eh Qué gracia me ha hecho, tío Ala, tío No he visto el del sniper Os lo juro que no, eh Os juro que no me he dado cuenta Epa, que tiene ahí la linternita Oye, por ahí Por ahí arriba me la han acabado Te la devuelvo Vale Se va a acabar por tiempo Ala, tú 26-18 Es porque he muerto muchas veces ahí del tirón Pero en verdad En verdad, cuidadito, eh Chiquita partida me sé sacando Chiquita partida, ¿no? Sí, se va a acabar por tiempo Hay que pillar chapitas, eh Hay que matar y pillar chapas, eh ¿Vale? Va, tío, qué pena Qué pena Cuánto queda partida? 23 segundos Cuánto dura la partida No sé cuánto dura Nada, tú qué eres, tío El MVP de la partida, ¿no? En plan, yo no he quitado la chapa, ¿no? Ah, tío 33-20 Encima que soy el MVP de mi equipo ¡Pive! Ah, y me mata Pero, tío 33-20 33-20 Osa, tío Qué gracia me ha hecho Pillarlo por la palla Te lo juro, eh Te lo juro que Ay, no se ha conjuado De sacada, tío Eso es brutal Eso es brutal, tío Guau Qué gracia me ha hecho Pues, señores Voy a dejar por aquí la partida En plan En plan Es que Jugaría otro Porque tampoco Ha durado tanto, ¿no? En plan Siete minutillos Seis Mira, 33-20 La verdad que este mundo me mola, eh Muy frenético Sin rachitas de punto También está guay No sé La verdad que Bastante guapo Espero que os haya gustado el vídeo De verdad que Me ha dado algo En plan Me ha pillado el tío Con la falda Y no sé si me podré poner El chat de vos solo para eso O no Mucho, muchas gracias Pues nada, gente Nos vemos mañana En el siguiente videíto A ver si Probamos el otro mapa Que nos queda Y eso Nos vemos mañana Con más Adiós